Jorge, llegó la nueva versión del Ford K Un nuevo lanzamiento, una nueva presentación de productos de Ford y como bien decís vos, le toca hoy al más chico de la familia Ford justamente al K, que es el auto de entrada, digamos y el preferido generalmente de la gente más joven y además es un auto que está en un segmento muy interesante del mercado que es el segmento B, el segmento de los autos chicos que es el segmento más grande del mercado y con un mercado que está superando las 800.000 unidades bueno, el tamaño del mercado es realmente interesante Justamente, hablando del tamaño del mercado tuvimos un 2010 con récord, tendremos un 2011 seguramente con récord ¿Cómo es el punto de vista de Ford del momento de la industria automotriz? Muy bueno, muy positivo es una industria que yo siempre la defino que es realmente el año de los consumidores porque hay muchísima oferta todas las terminales están trabajando con presentaciones, con nuevos productos en el caso de Ford realmente hemos hecho muchas presentaciones de productos nuevos este año y en realidad me da la impresión de que los precios no han crecido tanto como han crecido, digamos, la cantidad de autos que hay y eso tiene que ver con que la gente elige todos los días hay que trabajar, hay que renovar, hay que poner nuevas versiones, hay que poner nuevos productos porque los consumidores hoy tienen la opción de elegir y tienen mucho para elegir entonces nosotros como terminales tenemos la responsabilidad justamente de trabajar y dar nuevas ofertas al mercado Ford está muy bien posicionado en la industria automotriz en el momento actual ¿Cómo lo ves para el resto del año y para el año que viene? Muy bien, no vemos absolutamente ningún motivo por el cual en el resto del año tenga que ser peor que lo que ha sido ahora, al contrario, mes a mes nos va sorprendiendo vamos a cerrar con una producción récord, con una venta récord vamos a superar las 800.000 unidades en el mercado argentino con buenas expectativas de Brasil, ¿no es cierto? y de Chile y de México que son nuestros principales mercados de exportación y que se han ido recuperando, ¿no es cierto? Brasil ha seguido creciendo y México se está recuperando lentamente se está recuperando, Chile se recuperó bastante así que desde el punto de vista de la producción vemos un año muy bueno y realmente anticipamos que el año que viene no tendríamos que tener demasiadas sorpresas con un mercado en crecimiento o por lo menos manteniendo estos niveles que son realmente sorprendentes Afortunadamente, a pesar de la turbulencia económica mundial no nos vemos afectados aparentemente inclusive Ford en Estados Unidos tiene unos resultados económicos muy, muy prometedores Bueno, Ford se preparó justamente y se blindó con dos cosas por un lado un plan muy interesante basado justamente en una cadencia del lanzamiento de productos pero productos que realmente muy estudiados desde el punto de vista de cuáles serán las preferencias del consumidor por otro lado se preparó financieramente para poderlo hacer y de la mano de esas dos cosas pudo llevar adelante toda la crisis que pasó en el mercado automotriz americano que todavía el día de hoy no se ha recuperado totalmente hoy el mercado americano está funcionando alrededor de los 13 millones de unidades por año cuando fue un mercado que se manejaba entre los 15 y los 17 millones o sea, hoy sigue afectado todavía por una recesión el mercado americano está recuperando pero muy lentamente bueno, pero aún en estos mercados Ford está cumpliendo su plan presentando nuevos productos como estamos haciendo hoy en Argentina y de la mano de los consumidores, de la confianza de los consumidores bueno, estamos obteniendo justamente estas ganancias que vos estás mencionando para finalizar, por favor, contanos algo de una campaña muy importante para Ford que es la remodelación de las escuelas rurales bueno, no se ha detenido sigue realmente funcionando muy bien hace pocos días atrás tuvimos la alegría de reinaugurar en la provincia de Tucumán la escuela número 17 de este programa de reconstrucción de aquellas 41 escuelas que oportunamente habíamos construido y esta vez tocó en un paraje de Tucumán justamente en la primera escuela que construimos allá en 1968 junto con nuestra red de concesionarios así que bueno, fue una doble alegría